¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, no, no. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Y es de día, ¿eh? Y es de día. Se ve que es de día, pero tú tienes tus dudas. No, yo no voy a decir nada. Porque luego no te creen, Pufín. No, no. No sé. ¿Y qué? Porque dudan de tu palabra tuya. Yo no voy a decir nada. Es que sí, jaló un hilito. No, Marlene, porque ahí fíjate cómo se mueven los espejos y los cuadros. Aparte, el señor pasa por el frente de los cuadros. Yo sí le creo. Sí está raro, pero... Porque sí me ha tocado presenciar en lugares donde hacen limpias y se baja la pastilla de la... Se bota la pastilla de la luz, se oye y escuchan ruidos. El señor no tiene ni un pelo de tonto. Sí, ándale. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver el siguiente. Sí, es que se están jalando... Ah, eso sí me da miedo para que veas los espejitos. Ay, no. Pero qué ve. Es como una sombra. Ah, se asomó. Ay, se asomó de la puerta. Digo, el correr como lo que es opcional, ¿verdad? Pero sí se alcanza a ver que se asoma y luego como que cruza. Sí. Y cruza flotando. Es como la mitad, mitad del cuerpo. Eso sí lo creo para que veas. Es que dicen que los espejos son como portales, ¿no? Sí, son portales. Sí, sí, sí. Bueno, eso dice, ¿verdad? Entonces ahí se ven muchas cosas. En mi caso... Ya en que los fantasmas no tienen reflejo, se supone. Ajá. Se supone hacer un... El vampiro, como los vampiros. Y ella se iba a grabar, ¿verdad? Sí, era haciendo una rutina de baile, como que es un salón de baile. ¿De ballet? Ajá. Ajá. Y ya cuando estaba lista... Ajá, ¿sí? Sí, ajá. Sí, ajá. Mira, ahí está. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Ay, no, qué feo. Ay, no. Pero, güey, vamos al siguiente video. Es lo mismo que yo he dicho, ¿y pa' qué? Estás tan solo. Alguien le jaló en los juegues. Ah, es el mismo. Ah, es el mismo. Dice... Dice el compañero camarógrafo... Que ese video es parte de otro video que vimos hace días del del clóset. Ay, ¿a poco son los mismos? Donde se queda el niño acostado y él se regresa a puensular con el bebé ella. Y ella llevó al bebé en mano. ¿Qué, de arriba? Ajá, porque ya... ¿Ya te acordaste? Sí, 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 sí. Que es la misma familia. Ay, no, 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 no. ¿Pero por qué la viena a la zona y no la chanpla? Pues para verlo. Hijo, con las rentas congeladas tan carísimas. Ay, dicen que... Dicen que a veces, pues, no se ven los fantasmas. Solamente si le avientas algo, pues ya lo alcanzas a ver como talco o algo que eche humo así. Le aviéntale una chancla. Le voy a aventar con el recibo de la cosa. Pero la chancla le va a pegar, pero no lo vas a ver. No vas a ver dónde está, pues. Puede que tope con algo, pero no sabes exactamente dónde está. Tope en eso. Tope en eso. ¿Tenemos otro video, señor productor? Sí, por favor. Otro video, por favor. Ay, no. Ay, ya no. No, a mí eso me da terror. Les voy a contar ahorita algo que les pasó. No, 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 no. Ay, no. Por eso yo le tengo un favor a las muñecas grandotas de los 15 años, porque hay muchos videos de esas muñecas. Ay, no. Deja tú los ojos. Sí. Sí. Yo tenía un amigo que le decíamos la mona hallada porque tenía un ojito blanco. No más. Dato curioso, ¿no? Oye, no, les voy a... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Te agarraron la pierna. Ah, caray. ¿Cómo que te agarraron la pierna? Sí, aquí abajo. Te agarraron ahí abajo. La pierna. A ver. Es una red. No, no hay nada más. Más le gusté yo, ¿ves? Es un buey rojo. No hay nada. También a Kenia. Dale. Ahorita. Ya ves. Ahorita va a poner. También a mí me agarraron. ¿Ves? La leyenda del buey. Les voy a contar. Les voy a contar. ¿Dónde para acercarme? No es cierto. Ahorita sigues tú. Déjenme les cuento. A María nunca le usaron las Barbies, pero por alguna razón, ya sabes, la mamá Barbies y las Barbies. Loca, aferrada, sexista. Exacto. Y las casas y la camioneta y toda la colección de Barbies. Entonces, ya. Entonces, ya. Deja que conténos. Ya fantasma. Se empezó a usar que las de las Barbies sacaron como el medio cuerpo para que tengas peinado y todo eso. Ay, sí. Pues se cuenta que tenía en barras de madera toda la colección de Barbies. Toda la colección de Barbies y las Barbies que eran para peinarse estaban en la parte de atrás. Todas las demás Barbies estaban sentaditas a la orilla de la madera. O sea, obviamente, si tiembla, lo que sea, quienes se van a caer son las Barbies. Claro, las de la frente. No, la que le cayó encima a María sin haber temblado, sin haber nada en la madrugada fue la de... La cabeza. La cabeza. Y solo un barbie. Sin tirar ninguna Barbie de las de enfrente. Entonces, ¿de por sí María no quería las Barbies? Menos. 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 No, pues con más razón. Un cachalote. No quiso. Qué bárbaro. No, es que dicen que las muñecas son como que los artículos que más se poseen de los fantasmas. Por eso la de Anabel, ya ven la historia de la muñeca de Anabel, que la tienen en una vitrina según un especial donde se concentra todo su poder. ¿Y los, ¿saben la historia de Hello Kitty? No. Que se supone que una mamá tenía a su hija muy enferma de cáncer de boca y que ella le prometió al diablo que si el diablo salvaba la vida de su hija, que iba a ser una muñeca en su honor sin boca. Entonces... ¿A poco? Sale... ¿Y te sale la historia de Pocoyo? No. Tampoco yo. Tú tienes la culpa porque siempre estás escuchando a ti. Por confiar en ella. Pero le encanta. Le encanta. Tienes razón, Tocayem. Me encanta. ¿De qué lado estás, Marlene? No, ya. No estoy de ningún lado. Estás a favor o en contra. Tenemos uno más, señor productor. Uno más, señor productor. Uno más. A ver, échalo, pues. Uno más. ¡Uno más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡No, Adel! ¿Qué es eso? ¡Oh! Anelie, es justo aquí. Y se ve ahí, mira cómo se estaba sentado a alguien. Vamos a ir a la televisión. Vamos a ir a la televisión. No, mira, en la televisión se ve. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day. No sé más, claro, ya. Oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Mira, mira, mira. Oh, no. Ahí está viendo el sillón. Oh, wow. Wait. I swear I can see you. ¡Ah! Y mira cómo se ve que se levantó alguien de ahí. ¡Dios Dios payaso! ¡Mira! ¡A ver, na! Mira, veis, se ven en el sillón como que si alguien estuvo sentado. ¡Cállate la boca! ¡Eso está bueno! ¡Eso sí está bueno! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios santa! ¡Está bueno! ¡Sí, este sí! ¡Bueno! ¡Está chavocho ese! ¡Sí, porque se ve cómo se eleva alguien de ahí del cojín, del sillón, del sofá! ¿Qué, mi hijo? ¡Bien bofeado! Sentir el verdadero terror. Este fantasma ya se cansó. No, se pasó de lanza, ¿eh? Sí, sí, sí. Se pasó de lanza. Alguien de aquí sí le dio mucho miedo. ¡Ay, Dios! No, a mí sí. A mí, a mí me dio miedo. ¡Ay, qué! No nada. ¿Qué significa? ¿Algo sexual? No. ¡Ay, no! Oigan, pues ya lo saben, recuerden mandar su historia de lo paranormal al WhatsApp de aquí, de Ritmo, que la vamos a estar compartiendo en la siguiente sección de lo paranormal. Claro. Si tienen videos, fotos, lo que sea, ¿verdad, plebes? Sí. De todo. Mándenle ya al WhatsApp. Y con esto, vámonos rapidísimo a un corte comercial. Regresamos con más. ¡Qué fútbol!